No podemos matarla, pero podemos neutralizarla. ¿Paola? No, no soy Paola. Necesito que, por favor, me ayude a escapar. ¿A dónde está Paola? Me volví a llamar diciéndole cosas sin sentido. Tu marido ya empezó a dudar de la salud mental de Paola. Hiciste un muy buen trabajo. Señor presidente, Paola tiene un episodio de personalidad múltiple. La Usurpadora, esta noche a las 9, 8 Centro, por Univisión. ¡Adiós! La Usurpadora, esta noche a la luz de la luz. Un trunk. Tienes de control.